Hola, Jane Fonderas y Jane Fonderos. Les tengo una muy buena noticia. Este año vamos a hacer la Jane Fonda online. La Fonda resiste la pandemia. Van a estar María Esther y Pepe Fuentes, María Esther Zamora y Pepe Fuentes, Buddy Richard, Tommy Ray, Macha y los Alcohol Gel, los Tricolores, Laboral Distraída, los Jaivas, por primera vez en la Jane, y los tres como dueños de casa. Los esperamos a partir de las 20 horas, el 17, el 18 y el 19 de septiembre. Y esperamos que lo pasen muy bien. Nosotros estamos con todas las pilas. Así que, arriba Chile. Ánimo. Felices fiestas.